Bienvenidos espineros. Si amas la música y quieres mejorar tus habilidades de spinning, estás en el lugar correcto. Aquí encontrarás la mejor música para mantenerte motivado y mejorar tus sesiones de ejercicio. No te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Suscríbete y asegúrate de activar la campanita para no perderte ninguna actualización. Espero que disfrutéis tanto como yo de este recorrido virtual, lleno de subidas, bajadas, sprints y retos. Es tu momento de liberación y de desconexión, para conectar con tu interior. Con tu fuerza y tu capacidad de superación. Cada pedalada es una oportunidad para demostrarnos que estamos hechos de puro acero. Gracias por permitirme ser parte de su viaje de hoy.